Esta es la industria que más pesa, yo estoy mirando, tercer día Esta es lo que esperar, que Dios me deshacuerda, la que quiero ¿Y qué puedo hacer, ser, si me enamoré, eh, cuando te miré, eh, por primera vez me enamoré, me enamoré Yo no sé qué es lo que pasa, pero algo me pasa, de eso estoy seguro, juegando como la NASA en el espacio Sin bruto el año horario, perdiendo el tiempo por haberme enamorado Y tú, tú, tú viste la culpa, y tú, tú, me pides disculpas según mi cerebro Yo amando mi cuerpo, pero el corazón no entiende de gaza Que es verdad que me enamoré, y que como un bobo esté Pero esto no me volverá a pasar, ya aprendí de este error y no lo repito jamás ¿Y qué puedo hacer, ser, si me enamoré, eh, cuando te miré, eh, por primera vez me enamoré, me enamoré Yo no supe ni contuve, cuando te miré, es impresionante lo que te has logrado hacer Me enamoraste, y me dejaste, en cuestión de segundos conmigo acabaste A veces cometemos errores entregando nuestro corazón 100% a seres mortales Y es cuando decidimos recurrir a Dios para que nuestro corazón sane Porque Él es el único que se enamora, aunque seamos imperfectos, aunque alguno de nosotros le falle Y eso es su maldad Y eso es su maldad Y eso es su maldad ¿Qué puedo hacer, ser, si me enamoré, eh, cuando te miré, eh, por primera vez me enamoré, me enamoré, me enamoré De ti me enamoré ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.